¿De qué me sirve entregarme en cuerpo y alma? ¿De qué me sirve serte fiel y amarte tanto? Si hasta mi voz y mi presencia te repudian Y cuando un beso quiero darte me rechazas Cuando en las noches llego a casa muy cansado Quiero buscar entre tus brazos un cariño Pero tu alma está vacía, está cansada Ya no me amas el amor que habías se ha ido Ay que vacío y que dolor llevo en mi alma Que de tristeza lloro a veces como un niño Y más me duele es que como hombre estoy muriendo Y sin amor mi corazón está solito Y hasta he pensado en conseguirme un nuevo amor Que me ame un poco y con cariño me dé alivio Pero el respeto que hay en mi alma para Dios Me hace que espere con paciencia por mis hijos Cuando en las noches 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 Que de tristeza lloro a veces como un niño Y más me duele es que como hombre estoy muriendo Y sin amor mi corazón está solito